Gracias por ver el video 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va este tonto? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Deseo además que sepáis que hemos puesto todo nuestro entusiasmo en que estas fiestas sigan manteniendo su brillantez y esplendor alcanzada en los últimos años y que seguro que este año se superará. Con esto deseo que todo el mundo se divierta. Felices fiestas os desea vuestro alcalde. ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Juan! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Vale que me piro ¡Gracias! 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 ¡Ya se va! ¡Aaah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.